Antes de iniciar, te queremos recordar que es muy importante cuidar tu salud para evitar un contagio de COVID-19. Oudur Latino te invita a que sigas visitando los parques de todo el estado y así mantenerte activo siguiendo las recomendaciones de sana distancia y el uso de cubrebocas. Recuerda que mantenerte activo te ayuda a mejorar tu salud y reducir los riesgos de contagio de COVID-19. Los días 21, 22, 28, 29 y 30 de diciembre se estarán ofreciendo pruebas en la Escuela Primaria Ridgeview 9400 Nesbitt Avenue en un horario de 12 a 6 pm. Es necesario registrarse. Para más información, visitar el sitio web que aparece en pantalla. En caso de no haber citas disponibles en línea, hay aproximadamente 200 lugares disponibles sin cita previa. Los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre se estarán ofreciendo pruebas gratis en el North United Methodist Church en un horario de 12 a 6 pm. Es importante agendar tu cita. Para más información, visite el sitio web que aparece en su pantalla. www.primarybio.com El Consejo de Planes de Salud de Minnesota anunció el viernes que los planes de salud sin fines de lucro estén extendiendo voluntariamente las extensiones de costos compartidos para el tratamiento de COVID-19 para pacientes hospitalizados hasta 31 de marzo de 2021. La extensión coincide con una serie de otras medidas tomadas para ayudar a los pacientes, proveedores y a la comunidad que capean la pandemia. Los legisladores de Minnesota han llegado a un acuerdo sobre el paquete de ayuda COVID-19 que incluye alrededor de 100 millones para bares, restaurantes y clubs, un poco más de 100 millones para subvenciones del condado para empresas locales y 14 millones para centros de conferencia y cienes. Kay Jensung, experto en enfermedades infecciosas y jefe de estrategia y política de la respuesta COVID-19 en Massachusetts Department of Health, dijo que es un concepto erróneo común, el si no hay contacto cercano seré mágicamente protegido. Expertos del estudio de Corea del Sur señalaron que el coronavirus se transmite por el aire y que las partículas infecciosas tenían el potencial de permanecer ahí durante horas. El Departamento de Salud de Minnesota confirmó el viernes que la asignación de la vacuna Pfizer para la segunda semana será de 33.000. Chris Harrisman dijo que se han vacunado 947 trabajadores de la salud en Minnesota. Desafortunadamente, todavía hay una cantidad muy pequeña de la vacuna Pfizer disponible, dijo. Según los informes de la FDA, el lunes se enviarían 6 millones de dosis de la vacuna moderna. Estas son algunas recomendaciones para la población para evitar el contagio de COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Al estornudar o toser, cubrir la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No tocarse la cara con las manos sucias. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Quedarse en casa si presenta enfermedades respiratorias. Y evitar el contacto con personas que tengan estas enfermedades. Utilizar cubrebocas en todo momento y si no tiene posibilidad de lavarse las manos, utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70%. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Gift We're On Purpose. Brindándote productos 100% artesanal en venta. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Gracias al periódico digital número 1 en Minnesota. Reportes 365.com ¡Gracias! ¡Gracias!